La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de esta ciudad, Cora Azan, aclaró que se trató de filtraciones las averías ocurridas en el sector de Bella Vista, las dos últimas ocurridas en esa zona como consecuencia de la antigüedad de las tuberías e interrupciones eléctricas que provocaron las presiones hídricas. El director general de la institución Ingeniero Andrés Burgos explicó que la última veía significativa que tuvo la entidad fue en febrero y que incluso ya se llegó a un acuerdo con los afectados y se les pagará en la próxima semana. El Ejecutivo indicó además que para evitar futuras filtraciones está en el proceso de compra y adquisición de dos válvulas check o antirretorno para evitar el reflujo cuando haya cortes eléctricos. Vamos a escuchar lo que dice el director general de Cora Azan. Que pasa por la Fernando Bermúdez. Estamos en un 80% de sustitución de la obra en total. La tubería en un 98%, 99% ya está colocada la tubería. Los 320 metros lineales de tubos de hierro dúcter y hierro al carbono con las cuales tienen altas resistencias y se están sustituyendo el tramo que pasaba por debajo de algunas viviendas. Efectivamente, la última avería significativa que tuvimos fue en febrero. En febrero, eso inclusive ya llegamos a acuerdo con los afectados. Acordamos ya los montos y se va a pagar la semana próxima. Se les va a dar los montos acordados entre la institución y ellos. Y estamos en el proceso ya de compra, de adquisición de dos válvulas check para evitar el reflujo cuando tenemos corte del servicio de energía eléctrica. Además, estamos en el proceso de sustitución de la tubería de la Franco-Bido desde la bomba de Ortega hasta la Yapur-Dumir. Sin embargo, se van a hacer algunas derivaciones de los caudales para evitar apagar las bombas, que es lo que no ha provocado el reflujo, el golpe de aliete y no ha provocado alguna sabería en ese tramo. Gracias. 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 Gracias.